Bueno, el pasado 28 de noviembre la Codebona organizó una actividad frente a tribunales. En esa actividad, bueno, se cumplían justo 10 años de la ley de bosques. En esa actividad se presentó un amparo colectivo ambiental solicitando la nueva formación de la unidad ejecutora, que es la que está a cargo, digamos, del ordenamiento territorial, que tenga a su vez un espacio, un grupo de técnica y un grupo específico para el desarrollo de la participación ciudadana, para hacer efectiva la participación ciudadana en esto del ordenamiento. Y por otro lado, una cautelar para evitar, digamos, que se siguiera tratando el tema en la legislatura. El 6, el 7 de diciembre cayó el Estado parlamentario de la ley. Esto ocurre cuando después de 12 meses no se le da tratamiento a la ley, producto de estos amparos y estos cautelares. Así que, bueno, de momento no se le va a dar más tratamiento a la ley. Esto no quiere decir que a partir del año que viene, bueno, algún legislador lo pueda rehabilitar para reflotarlo y tratarlo en comisiones. ¿Esto es un logro de todo el trabajo que hubo, de todo el rechazo organizado que se fue propagando en toda la provincia? Sí, por supuesto. Bueno, todas las actividades que se han ido desarrollando, las marchas masivas en contra de esta modificación de la ley y de la no participación, digamos, porque la modificación es por ley y debe ser así cada 5 años. Lo que no puede ser es retroactiva y lo que debe incluir es la participación ciudadana, que ese es el reclamo, digamos. Así que, bueno, todos los amparos que se han presentado, la junta de firmas, bueno, todo el esfuerzo que se ha puesto ha dado frutos, pero no hay que seguir, no hay que descuidarse. ¿Cómo se avisa ese futuro? Se ve complicado, digamos. A nivel provincial tenemos un 2019, de nuevo un año electoral. El oficialismo perdió en las últimas elecciones, o sea que tiene que volver a ganar terreno y eso implica beneficiar a sus socios empresarios de la agroindustria y del sector agroforestal. Y a nivel nacional, la verdad es que, bueno, en la última, hace unos meses, en noviembre también, en la cumbre mundial por el cambio climático, internacional por el cambio climático, el ministro Bergman dijo que la ley de bosques era una ley basada en ideas irreales y sin mecanismos propios para su aplicación, lo cual es una brutalidad. No es una ley mal desarrollada, es una ley que emana de la Constitución Nacional. En todo caso, lo que no existe es una voluntad política de aplicarla, porque son leyes generadas, digamos, solicitadas desde la sociedad civil, desde las ONG, pero que van en contra de los grandes poderes y de los intereses económicos, digamos. Básicamente ese es el problema. Se presume que quizás con alguna reforma, pero que este proyecto va a volver al ruedo el año próximo. Seguramente lo que se podrán hacer es a pequeñas modificaciones y sí vamos a seguir insistiendo en el tema de la participación ciudadana, en que la unidad ejecutora se forme con una comisión técnica, bueno, que se cumpla la ley tal como lo especifica la ley de presupuestos mínimos. Y la preocupación era que estas modificaciones no protegían lo que queda de bosque, al contrario. No, al contrario, justamente, es más, es una aberración, pero querían pasar, digamos, en vez de que la Secretaría de Ambiente se hiciera cargo de esto, lo querían pasar al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso era una de las modificaciones. Permite la minería dentro de áreas de bosque nativo. Y iba en retroceso porque quería avanzar sobre áreas amarillas, en vez de ampliar, digamos, la zona de protección, iba en contra. Y otro tema es que, bueno, que la participación ciudadana sigue sin existir y no hay un mapa real de con qué contamos de los recursos naturales con los que contamos en la provincia. Al menos, digamos, en principio se supone que lo han hecho, pero, digamos, no es público. Solo al momento se cuenta con un JPG, que es una imagen estanca que no sirve para nada, digamos. ¿Se enciende la luz de alarma respecto a lo que podría ser una futura explotación minera, incluso en la región? Sí, esta modificación de este proyecto de ley incluye que el desarrollo de minería dentro de espacios de bosque nativo. Y, bueno, con la quita, las retenciones a la minería, los dichos del ministro con respecto también a la ley de glaciares, bueno, da a entender que va a ser año duro y de seguir luchando y de estar en la calle y, bueno, seguir pidiendo por participación y por la defensa de los recursos naturales.